Hablamos con Paco Álvarez, que ha sido el artífice de todo esto, y bueno, poniendo el broche de oro a la feria, con, bueno, pues con tu comida, como cada año es tradición, ¿no?, de la Peña Flamenca, y aquí en El Gamoná, un sitio muy bonito, el elegido por ti, Paco, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a nuestro evento, saber que os lo agradezco muchísimo, y bueno, este ya es el broche, porque es el almuerzo de hermandad que todos los años la Peña Flamenca hace en el restaurante de El Gamoná, y encima rima, fíjate tú, encima rima, pero bueno, estamos muy contentos, porque tenemos aquí una familia estupenda, tiene una gran cocina, y luego después de nuestro programa, totalmente satisfecho en la Peña, a la mayoría de los socios les ha gustado muchísimo, tú has visto varias cosas, y la verdad, muy agradecido de nuestros artistas, porque, claro, yo les digo a ellos, yo abuso de ustedes, pero es que a ellos les gusta que yo les abuse un poco, porque es que los tengo en el candelero siempre, ¿no? Y ese es el sistema, y ya hoy pues cambiamos el cantador que estuvo a noche, que es de Jerez, de la Ocio Provincia, en mi hijita de Jerez, estuvo muy bien, pero también estuve muy bien uno de los cantadores nuestros de La Peña, que cuando llegamos al hogar del pensionista tuvo un problemilla, de trabajo en Ecepona y llegó tarde, pero bueno, también en el hogar del pensionista cumplimos, a Manolo Cardeña Macabaza, las gracias, que estuvo muy bien, dos guitarras, seis cantadores, una cantadora con once años, fue un espectáculo precioso también, y de ahí yo nos los llevé a La Taurina a invitarlos a una copita, y con la idea de haber hecho también un poquito de flamenco allí, para los taurinos que son mis amigos y también yo soy flamenco, flamenco taurino, pero la verdad es que no había demasiada sociedad, entonces ya nos tuvimos que ir, porque a las diez teníamos que empezar nuestra peña flamenca, nuestro acto, pero bueno, que ya saben ustedes que año tras año llevamos aquí mucho tiempo, intentamos de ir aprendiendo cada año, que esto nunca se aprende, pero la virtud es que estamos aquí, y hoy también, gracias, que tenemos ya por primera vez en el almuerzo de hermandad de la peña flamenca a Ángeles Muñoz Oriol, nuestra alcardeza, que lleva viniendo, pero al final no puede, y hoy es un hecho, hoy está con nosotros, ya saben ustedes que le vamos a condecorar con la insignia de la peña, y me falta el presidente de la Federación de Peña, que no ha llegado todavía, pero espero que estará llegando, en fin, vamos a intentar de hoy dar el broche de oro para terminar esta fiesta de 2013. Pues enhorabuena, de verdad, y que bueno, que dure muchísimos años esa peña flamenca que no se pierda las tradiciones y que lo sigamos celebrando, de verdad, enhorabuena, felicidades, y que yo te vea, y que viva la peña, gracias, cariño.